Hola amigos, soy Dama Sobic, web es la cocina de Masito y hoy tenemos albóndigas en salsa, muy ricas y muy fáciles así que si queréis verlas no os perdáis el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Para esta receta de albóndigas voy a utilizar carne picada tanto de ternera como de cerdo es decir, 600 gramos de carne de ternera y 600 gramos de carne de cerdo echamos un poquito de sal sobre la carne y un poquito de pimienta negra recién molida una vez que tenemos esto, vamos a echarle un huevito así, un huevecito seguro echamos dos huevos y ahora con cariño lo vamos a mezclar todo bien el huevo, la sal y la pimienta mezclamos bien para que se mezcle bien toda la ternera con el cerdo, con la sal, con la pimienta y con el huevo lo que tenemos que hacer ahora, una vez que lo tenemos todo bien integrado es coger cucharaditas así nos las traemos a las manitas les damos una forma de albóndiga así, ¿vale? y las vamos colocando sobre una bandeja de horno cuando tengamos así todas las albóndigas ya hechas y formadas nos vamos al horno 180 grados calor arriba y abajo y la bandeja en el medio del horno aceite de oliva virgen extra un buen fondito de aceite de oliva virgen extra vamos a hacer un buen fondito ahí de verduras vamos a cortar los puerros ahí, le quitamos los extremos le vamos a quitar ahora así, una capita y ahora como siempre os digo los partimos por la mitad a continuación por la mitad el otro puerro exactamente igual y así, y ahora los ponemos aquí en fila y con mucho cuidado con el cuchillo vamos haciendo trocitos pequeñitos así vamos a partir también medio pimiento verde con medio es más que suficiente lo partimos así a la larga y luego como con el puerro hacemos tiras largas y de estas tiras cuadraditos le damos un toque al ajo y le quitamos la piel y vamos a hacer igual que con el pimiento y el puerro hacemos trocitos y luego cuadraditos pequeñitos así enciendo el fuego a una temperatura de 7 sobre 9 y vamos a incorporar los ajos el pimiento verde y el puerro así, todo el tirón y lo vamos a cocinar aproximadamente durante 15 minutos si vemos que la temperatura está muy alta en un ratito la bajamos el calabacín le quitamos los extremos también lo partimos por la mitad hacemos bastones largos y luego cuadraditos vamos a ponerle también una cayena así, de menuzadita y todo que le dé un buen toquecito picante y todo esto lo meneamos hasta que se haga una vez que hemos partido el calabacín lo que vamos a hacer ahora es rallar el tomate así que me vengo para acá con el tomate y con mucho cariño lo rallamos entero así pues mirad una vez que tenemos todos los tomates rallados todo esto lo reservamos hasta que nos haga falta un cuartito de hora después ya tenemos listas nuestras albóndigas por aquí arriba te dejo unas recetas de albóndigas en salsa española que se te van a saltar las lágrimas incorporamos el calabacín vale 5 o 10 minutitos temperatura 5 sobre 9 le vamos a integrar el tomate que teníamos rallado mirad eso ha cocinado aproximadamente el tomate unos 5 minutos pues ahora le vamos a añadir un buen chorrete de ron va a estar aproximadamente 5 minutos evaporándose el alcohol vale una vez que ha cocinado el ron que ha evaporado todo ese alcohol lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de agua no mucha la justa para triturar la salsa vamos a coger ahora todo esto y lo vamos a echar en una jarra ahí he echado solo agua para triturarlo vale ahora en cuanto lo trituremos y lo devolvamos a la cacerola añadiremos un poquito más de agua pues venga a triturar chavales le vamos a echar un poquito de queso y tlin del untable de tlin ya sabéis que bajo en grasa y alto en proteína todo el queso para adentro a ver si quiere caer pues volvemos a triturar de nuevo lo incorporamos de nuevo a la cacerola pues ahora lo que tenemos que hacer es ir añadiendo nuestras albóndigas así del tirón entonces una vez que tengamos todas las albóndigas ahí lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de agua vamos a cubrir las albóndigas con un poquito más de agua encendemos el fuego temperatura 8 sobre 9 vamos a remover ahora lo mezclamos todo bien y esto vuelve a coger cuerpo así que no os preocupéis os lo enseño mirad este movimiento que os sugiere este movimiento el chup chup ese y el movimiento que os sugiere porque yo estoy babeando mucho apagamos el fuego un cuartito de hora después y mirad la salsa tiene la textura que yo quiero que tenga tener en cuenta que ahora está caliente cuando esta salsa enfríe va a tener más cuerpo todavía si ya tiene cuerpo imaginaros cuando enfríe y las vamos a ir sirviendo en un plato madrecita mía un poquito de salsa por encima así así que ya solo nos queda poner un poquito de perejil por encima familia ya solo me queda la dura tarea de mojar aquí la albóndiguita y esta por todos vosotros un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo chao chau chicos no chau 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 Gracias por ver el video.